Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy no vamos a hablar ni de noticias, ni rumores, ni de Spider-Man. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más queridos dentro del universo cinematográfico de Marvel, Black Widow. La película de la vida negra sin duda era una de las que más generaban expectativas de este 2020. Una película donde veríamos cosas como la familia, secretos, espionaje y sobre todo a la madre Rusia. Y es por eso que creí que sería interesante dedicarle un video entero hablando de lo que podríamos ver en la futura película que espero que sí se estrene en noviembre de este año. Así que sin más que decir, comencemos. Antes de comenzar es importante recordar que esta película toma lugar después de los eventos de Capitán América Civil War. Por lo que veremos a Natasha huir de las consecuencias y revisitar su pasado para una última misión. Vemos que Natasha decide ir a su país natal, pero parece que el general Thunderbolt Ross le dará casa. Esto digo porque Natasha terminó actuando como un vengador ilegal por estar en contra de los acuerdos de Sokovia. La cosa es que parece que lo primero que hace Natasha en Rusia es buscar a Yelena Velova, quien es alguien sumamente cercana a ella. Pero el hecho de que peleen en su primer encuentro podría indicarnos que o no terminaron en buenos términos o que hay mucha desconfianza entre ellas. Ya que antes de subir al apartamento, Natasha recoge un arma escondida en el pasillo. En los cómics, Yelena Velova fue entrenada en la habitación roja, mismo lugar donde entrenaron a Natasha Romanoff. Además, se creía que debía ser la sucesora del nombre de la vida negra, pero Natasha la ayudó a buscar su propio sello personal. Poco tiempo después, Yelena termina siendo contratada por S.H.I.E.L.D. Pero, tras sufrir grandes quemaduras durante una misión, a Velova se le ofrece cambiar de bando para vengarse de S.H.I.E.L.D., por lo que termina siendo genéticamente alterada por Aydra. Es probable que veamos una alteración genética a Yelena en esta película, ya que en uno de los últimos avances pudimos verla atada a una silla médica con el sello de AIM. Compañía la cual se nos presentó en Iron Man 3 y era la causante de experimentar con veteranos de guerra para el desarrollo del arma Extremis. Otros personajes que conoceremos en esta película son David Harbour es el actor encargado de darle vida a Alexis Shostakov, mejor conocido como Red Guardian. Este personaje hizo su primera aparición en 1967 y es un supersoldado que trabaja para el gobierno ruso. En los cómics contrajo matrimonio con Natasha Romanoff, pero parece que la película omitirá esa historia y se centrará en la relación que él tuvo con Melina Bostokov, y parece que también lleva mucho tiempo retirado del manto de Red Guardian. En palabras de David Harbour, este personaje es como una versión descompuesta de lo que el Capitán América representa. Melina Bostokov En los cómics, Melina Bostokov era un agente del gobierno ruso que siempre vivía opacada por Natasha Romanoff. Eso la llevó a desarrollar un odio hacia Natasha y a abandonar al gobierno para convertirse en la asesina y mercenario independiente Iron Maiden. Y al parecer podríamos ver indicios o referencias a este alter ego en la película, ya que en la casa del personaje podemos ver una máscara muy parecida a la de su traje de mercenaria. Yo sinceramente apuesto que la cena poscréditos será sobre este personaje convirtiéndose en Iron Maiden. Taskmaster Taskmaster es quizás una de las partes que más genera expectativas de esta película, ya que nos abre la puerta a miles de historias interesantes y escenas de acción brutales. Este personaje es un reconocido mercenario que es capaz de memorizar y copiar los movimientos de sus enemigos durante combate o simplemente viéndolos en acción gracias a su memoria fotográfica. De hecho, en uno de los trailers se nos demostró a este villano estudiando a Black Widow en una grabación de su pelea de Iron Man 2, además de que copia exactamente el movimiento que Natasha hace en una escena del puente. Y uno de los tantos avances de la película nos da un mejor vistazo a la máscara, y al parecer esta versión podría contar con una cámara integrada en su máscara. Este villano podría ser contratado por los administradores de la Sala Roja. De hecho, según Yelena, podría ser el dueño, entre comillas, de la creación de las viudas actuales, pero eso es solo una sospecha. La trama de esta película podría girar en torno a una investigación sobre el asunto de la creación de nuevas viudas negras, ya que en el apartamento de Yelena podemos ver un mapa con un montón de fotos adjuntas, además de que en algún punto de la película un grupo de asesinas tendrá un enfrentamiento en el apartamento de Yelena. Esta escena podría llevar a una persecución que terminaría en una brutal batalla cuerpo a cuerpo, en donde Natasha terminaría electrocutando a un par de ellas con la misma tecnología que usó para tener a Black Panther en Civil War. Esta investigación llevaría a Natasha y al grupo a una base escondida en donde podría estar entrenando a la nueva generación de asesinas. En dicho lugar, Red Guardian y Yelena Bostokoff tienen un combate puño a puño con Taskmaster. Ahora, hablemos de lo que los trailers no nos cuentan. Es posible que una sustancia roja sea de gran importancia para la trama. Esto debido porque unos frascos rojos aparecen brevemente en los avances, en las fotos filtradas desde el set de grabación, y es el objeto que lleva la figura Funko Pop de Natasha en mano. Muchos teorizan que esto se puede tratar de partículas Pym, pero yo sinceramente creo que tiene que tener algún tipo de relación con la habitación roja y con la creación de las viudas. Quizá como un tipo de suero. Yo creo que es esto porque en el primer encuentro entre Natasha y Yelena, Natasha se saca los frascos rojos de su saco. En cuanto a Taskmaster, tenemos que este llano podría copiar los movimientos de Pantera Negra. Esta teoría surgió porque la figura Marvel Legends del personaje cuenta con unas manos intercambiables muy parecidas a las que tenía la figura de Killmonger para la película de Pantera Negra. Este detalle también se puede apreciar tanto en una figura Funko Pop como en el mismo tráiler. Siguiendo con el villano, Hasbro lanzó un par de juguetes de la película. Entre ellos tenemos parte del exocequeleto de Taskmaster y las muñequeras de la vida negra. Muchos creen que Taskmaster podría utilizar tecnología Stark. Esto digo porque el juguete tiene un visor muy similar al que usaba Tony Stark en su armadura de Iron Man. Teorizando un poco, Taskmaster podría hacer uso de esa inteligencia artificial que usó Tony Stark al final de Civil War para leer el patrón de ataque de Capitán América. Ahora, ¿qué creo yo que podría pasar? Todo lo que voy a decir a continuación, bueno, podría tomarse como alerta de spoilers quizás, pero no creo porque, bueno, son teorías que me estoy creando en este mismo momento y si llegan a pasar, bueno, eso es pura casualidad. En primer lugar, yo creo que o Yelena o Melina son traidoras o fingen su muerte en algún punto de la película para continuar como posibles antagonistas. Yo creo que Yelena podría no salir vía las instalaciones y es ahí donde AIM aprovecha para experimentar con ella. De hecho, tendría sentido porque llevan el mismo uniforme blanco. Y es posible que Black Widow utilice su chaleco en Infinity War para rendirle tributo. También tengo el presentimiento de que la película podría comenzar con Natasha investigando algo junto con el Capitán América relacionado con la creación de superespías rusos. Recordemos que en Civil War habían más soldados de invierno en producción. En esta supuesta investigación, Natasha se daría cuenta que el gobierno sigue creando viudas negras, por lo que decidiría ir con Yelena para acabar con todo. En cuanto a Taskmaster, creo que podría ser uno de los villanos más interesantes dentro del MCU y que copiaría varios estilos de pelea de los demás Vengadores. Creo que entre ellos podríamos tener al Capitán América con su habilidad del escudo y la manera de disparar arcos copiando la postura de Hawkeye. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega lo que he podido encontrar y teorizar sobre lo que podremos ver en la película de Black Widow que espero que sí se estrene este mes de noviembre como está planeada. Yo sinceramente le tengo muchísima fe a esta película, especialmente porque creo que podría darnos una película similar a lo que fue The Winter Soldier, la cual es mi película favorita de todo el MCU. Y bueno, queridos amigos y amigas, si te gustó el video, déjamelo saber con un buen y hermoso like. Si no estás suscrito, bueno, hay un botón, es gratis y ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales donde subo noticias y más contenido bonito en tiempo real, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Y sin más que decir, me despido. Chao, chao.